Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo Minecraft Madrid Y en el día de hoy estoy... pensaba grabar solo porque nadie se va a conectar aquí de lo que quería grabar Y bueno, estamos aquí en la segunda temporada como ya os sabréis, dije que os iba a traer la segunda temporada en un sábado Y en un sábado está hecho, así que sin nada más que decir, vamos y les mostraré mi casa En primero... vamos, primero a mi Ome Y bueno, aquí es donde empezó todo Bueno, este de Decrex, no sé si se acuerdan de mi antiguo skin Pero ahora se cambió a esta Tiene mucho más misterio, pero... Vale, iba con este pollito, pero... Ese es de Ernesto, pero... Yo me cague todo, así que... Aquí tengo marcado una zona con redstone Eso fue de lo que vendría siendo un intento de cultivos Bueno... Ya se los daré el mapa O si ustedes estén preguntando ¿Dónde está el mapa de lo que nos prometiste? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Está en mi computadora Ya se los traeré Es lo básico nomás Y... Nada más Porque solamente puse la tienda, mi casa, la casa de Ernesto Y no obstante, otra casa que se los enseñaré más adelante Nos botamos aquí Y aquí tenemos lo que vendría siendo Mi zona de pesca Ya me lo quité Mi zona de... Cositas... Privadas Ya me lo quité Estoy aquí en mi casa Tengo también que hacer otras cosas Por ejemplo... No sé... Me faltó ir al Nether en la segunda temporada Pero ya os digo que Esas temporadas van a ser cortas Pero intensas Eh... Algo que vendría siendo todo esto Porque yo siempre grabaré los sábados Y los sábados es mi horario En la cual estoy libre todo el día Así que... Si ustedes quieren entrar al servidor Se lo dejaré en la descripción de este video Yo... Yo me conecto este... Desde... Desde siempre... Me acabo de decir... Yo me conecto desde siempre Y... Y... Y ustedes querrán jugar conmigo Para salir en mi video Mi... Para... El... El... El link se lo dejaré Digo... El... El... El video se lo dejaré en la descripción de este video El... Si ustedes... No... No han visto las... La primera temporada Se lo dejaré en la descripción de este video Porque esto es una segunda temporada Y ya os estoy diciendo que... Intentaré grabar otros videojuegos aparte de Minecraft Eh... Quiero sobre un poco de variedad Estoy descargando... Estoy descargando TheRacing Por ejemplo... Un rato... Aquí está TheRacing Estoy descargando TheRacing Por un... Por un... Torrent Y... Bueno... Están oyendo música... Están oyendo música de fondo... Cosas de fondo... Y... Están ahí bobeando con... Videojuegos... Una cosa... A continuación... Vamos a ir... Este... A mi... Otra casa... Que... Me la regaló... Un amigo... Que en la cual... Acordamos en... Conectarnos en Facebook... Hoy... Hoy en día... Pero... Realmente... El no pudo... Yo tuve que grabar solo... Acabo en 100... Acabo en esos mensajes... Aleatorios... Que salen del mismo... Y no... Momentos desafortunados... Pero... Al fin de lo que hay... Pero también lo estoy viendo eso... Joder tío... No... Está protegido... Está así... Está protegido... Más cositas... Dirán algo... No... Más cositas... Ehm... Videojuegos... Si ustedes surgieran mis videojuegos... Los que quieran... Pero... Intentaré grabarlos... Cuando... Sea... Preciso... Yo no soy... Yo no... Puedo grabarlos... Todos los días... Aunque me lo pidan... Intentaré grabar... San Andreas... Si es que tengo tiempo... Tengo problemas con el internet... Porque... Está donde me vaya a botar... Del... De este servidor... Aunque sé... Quiero grabar unos... Pfff... Bueno... Ahí se ha conectado uno... Estoy intentando... Bueno... Aquí fue una... Una zona de... Bueno... Esta casa es solamente por tenerla... Eh... Bueno... Ya saben que al final de la serie se los dejare... El mapa se los dejare... En la descripción de este video... Eh... Pero... Ya mirare que coordenadas... Es... Para que ustedes se encuentren en mi casa... Para que salgan un simple... TP... A... La... X... Y... Z... Para que se vayan a esas coordenadas... Porque... Bueno... Hacen una pequeña separación... Por ejemplo... Slash... TP... Y... Ponen... Por ejemplo... Menos... 123... Sería la... X... La... Y... Que es la capa... Tendré siendo... 70... No... 67... No... No... Mejor dicho... Y... Es... Bueno... Ehm... También... Y... Probablemente tendríamos... Este... Tener la Z... 1... 2... 3... Bueno... Ahí le dian enter... Y... Praticamente... Están entretransportando al mundo... En la cual decidieron estar... Así que... Bueno... Aquí voy a contestar algo... Que... Ni él sabe... Troll find... Ya... Aquí... No... Están... Los... Est... Est... Staff... Je... Bueno... XD... Bueno... XD... Aquí no es... XD... XD... Bueno... Aquí no están... Lo que ven... Están... Los... Están trolleando mis primos... No sé por qué... Bueno... Bueno... Jeje... Voy a ir a mi Ome... Y... Bueno... Aquí están... Bueno... Estas son todas las cabezas que he conseguido... A medida de la... A medida... En tiempos de la cual... Detrás de cámaras... Aquí está la capa del Rubio... Tenía la de Vegetta... Pero... Se la regale a un tío... Que... En teoría... No se da a su casa... Así que... No me lo pregunten... Slenderman... Slenderman... Minecraft... Slenderman... Que vendría siendo... Ese de aquí... Puppet... Y entre otros... Este es Puppet... No... Este es Puppet... Ajá... Este es Puppet... Aquí está... Modo 7... Modo 7... Modo 7... Modo 7... Modo 7... Vale... Aquí no... Aquí no pasó nada... Aquí no vieron nada... aquí no pasó nada aquí no pasó nada y allí se cayó un yo estoy con mis tonterías aquí aunque yo siempre con mi lengua 8 minutos recién estamos con mucho que más cositas bueno vamos a ir a guard cabezas no no errores de modo a robar sigo con las por fallos de la uva viva Y aquí mismo estaríamos en la supuesta zona segura Porque aquí en teoría Debería no haber Un montón de cosas Bueno, aquí están nuevamente la tienda de cabezas Cambiaron el mundo Pero también cambió la tienda de cabezas Porque el otro mundo se fue con ella Pero como yo descargué Ese mundo con un mod que tengo aparte Ya lo tengo yo para que yo juegue Vale, así que bueno Creo que me ha gustado No, gustado no Bueno Bueno, ahí estoy viendo Esqueletos, eso es un NPC Ese es un NPC Bueno, como ahí estoy viendo Es el Gamer Pro Acá está Joder, joder, joder Joder, 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 joder Joder, joder No, 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 no No me lo creo 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 No voy a creer que voy a Voy a volver a pillar 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 Voy a volver Bueno, estoy grabando y está muy lagueado. Si me ve el skin porque estoy en la 1 junto. Yo puedo ver el skin. Aquí estoy un poco más a salvo. Yo nunca he utilizado hacks. Bueno, eso de aquí también ha cambiado un poquito. Tenía otras nuevas cositas. Que iré viendo a medida que pasa la serie. Así que... Bueno. Yo también estoy grabando. Bueno. Ahí apronociendo un poco lo que vengan en mi canal. Espero que les vaya a gustar. Y siempre, ustedes me están diciendo. Ok, Minecraft es aburrido. Pero no. Eso es mi gusto. Voy a grabar. Sí. Siempre Minecraft. Pero a veces otros juegos. No me parezcan interesantes. Vale. Percibo oír algo, pero no. Bueno. También estoy en... En otros servidores que ya iré jugando. Iré jugando survival games. Juegos del hambre. Skywars. Team Skywars. Y entre otras modalidades. También voy a grabar un modo llamado ArcCraft. Que en realidad no cuesta nada. Es actualmente suscribirse a mi canal. Y listo. No les estoy pidiendo. Suscribirse es gratis. Suscribirse es gratis. Yo... A mis descargas yo no les pongo contraseñas. Por el simple hecho de... Hacer otras cosas. Porque... Ni tampoco sé cómo poner contraseñas a una de esas cosas. Pero sí veo que... Voy haciendo videos. Si no te suscribes. Si no te suscriben. Prácticamente los... Pondré con... Os pondré esas descargas con contraseñas. Porque ya habrá llegado a ese punto. Un punto en el cual yo me habré enojado. Porque mira mis videos y no se suscriben. Suscribirse es gratis. Y eso lo digo. Pero en esta vez... Las contraseñas. Si no se suscriben. No se los daré. En fin. No se los daré. A menos que... Se suscriban. Y tarde o temprano. Vaya a comentar algo. Que diga... Ya... Tienes... Ya tienes la contraseña. Y te mandé un mensaje privado. Así que... Eso vendría siendo cosas. Que ya iría haciendo. Si me hubiese enojado. Más cositas. Bueno. Otras cositas ya no más. Rango de YouTube. Pero no las quitaron. Porque... Porque dueña. Pero se que decimos que por una cosa aquí. Rango de YouTuber. Es cierto. Hay rango de YouTuber. Bueno. Yo también quisiera... Este... Quisiera... Tener ese rango. Pero al fin. No se puede. No se puede. Porque soy noob. Recién empiezo hace... Hace... Cuatro meses. Hace cuatro meses. Este... Que estoy... Jugando en Minecraft Madrid. Bueno. Mi skin de Decrex... Ya lleva cuatro. Este skin lleva tres. Así que... Falta mucho. Para que yo tenga... Rango. No me lo quito. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es unocheciendo. Creeper ninja. Yo me voy por la toma por saco. Bueno. Te olvides de todas las cosas. Come. No me lo quito. Bueno. Pero. Puedo volar. Con el frame. No me lo quitaron. Voy a meter un MSG. 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 Y yo. Vale. Lo que no pido. Es que fue vendida. Es algo. Que no. Vaya. A. Ser. Troll. 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 Prometis. Lo prometis. DPA Vale Vale, voy a esperar aquí A ver, a ver, a ver Multiplicación Cuatro setas Cuatro setas Listo, cuatro setas ¿Qué quiere que haga con las cuatro setas? Ahí no me han habido Ya, cuatro setas Cuatro setas Cuatro setas Cuatro setas A ver Pasan, nada Vale ¿Dónde le acabo de ver? Vale Vale Vale, vale 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 A ver cómo voy A ver cómo voy A ver cómo voy A ver cómo voy Por así leyes Múltiplas estas Hay ocho Bueno, ocho Buen Truco Vale Me cago en Vale, toma, 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 toma Bueno, yo sigo con la invisibilidad 3 minutos La voy a quitar Joder, tío Joder, tío Bueno, vale Vale Guata, a ver Bueno, ocho O no Un ocho No de cago Un de cú Vale Otro Truco Bueno Otro 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 Que lo haga Que lo haga Que lo haga Que lo haga A ver Las zetas no crecen en la luz Vale ¿Y qué con eso? Bueno, las zetas no crecen en la luz Sí Eso ya Vale Bueno Estoy aquí mirando trucos entretenidamente Bueno, ya El título del video se va a llamar Los trucos y las bobeadas Listo Aquí tampoco Madre mía A ver A ver LOL Vale Bueno, aquí me voy a entretener un poco en los trucos Tampoco está mal Veinte minutos Otro A ver Vale Vale Son trucos de Minecraft Y le ponen una seta ahí Vale Otro Otro Truco Truco What the Fuck Fuck Vale LOL Es casa de Zetas Vale Vale Casa de Zetas Bueno Así también Así también se hace una casa de Zetas Aunque no lo crean Sí Así se hace una Así se hace una De Zetas Bueno Ahí ponen agua Bueno Ahí ponen agua Ponen agua Sí Ok Dale 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 ¿Dónde está? Pondré una Zeta ¿Cómo se llama? Vale Zetas Zetas Vale Zasca Y ahora Polvo De hueso LOL Bueno Ya la remodel La remodelo Vale Ya estoy remodelando Listo Eh Sí Funcionó No Tío Me están escribiendo En el Hamachi Qué pesados Qué pesado Hala Me desconecto Listo Bueno Aquí lo voy a dejar Me están trolleando Ya Bueno Ellos no supieron Que estaba grabando Y Mirá nada Bueno Espero que les haya gustado Se denle al comentario Como les agradezco Y nos vemos En la siguiente Nos vemos Y Adiós Xa Chau K